Nos disponemos a rezar estos 15 minutos frente al Santísimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. En estos momentos le pidamos perdón a Dios, pues nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia, en este instante, para que cerremos nuestros ojos y podamos ver los tuyos y entendamos cuánto nos amas y cuánto nos has esperado para poder compartir este momento con nosotros. Concédenos, Señor, poder dedicarte estos minutos en tu presencia, con un corazón abierto a ti, con un profundo respeto y amor hacia ti. Comparto contigo mi silencio para poder oírte. Los invito en este momento a hablar con el Señor y decirle todo aquello que tenemos en nuestro corazón. Amén. 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 Salmo 91 Salmo 91 Tú que habitas al Amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado Su brazo es escudo y coraza Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre Me invocará y yo le responderé Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Te alabamos Señor y Dios nuestro, porque eres grande, porque es eterno tu amor Te alabamos porque nos creaste y nos hiciste a imagen y semejanza tuya Te alabamos porque viniste a redimirnos, porque no nos abandonaste Te alabamos porque no eres un Dios lejano, porque no eres un Dios que se haya olvidado de la creación de sus manos Sino que te hiciste uno de nosotros y nos mostraste el camino que debemos de seguir Oh Señor, tu bondad es infinita Eres Rey de Reyes y Señor de Señores Creador de todo lo visible y lo invisible Tu amor hacia nosotros es infinito Pues decidiste venir al mundo como el más pequeño de todos Sin tener siquiera un lugar donde nacer Y viniste de forma tan humilde Preferiste nacer en un pequeño pesebre Y llevar una vida pobre entregada al servicio Trabajando con San José y luego predicando la buena nueva Entregaste toda tu vida por amor a nosotros Te alabamos y te damos gracias Señor Porque con tu cruz nos mostraste el camino para volver hacia ti Porque nos enseñaste que para ser grandes debemos ser pequeños Te alabamos y te damos gracias porque nos libraste de las cadenas del pecado Te alabamos y te damos gracias porque nos enviaste el Espíritu Santo Que sondea nuestros corazones acercándonos a tu amor Te alabamos y te damos gracias porque te quedaste en la Eucaristía Y nos prometiste que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos Te alabamos y te damos gracias porque nos diste como madre A tu propia madre la Santísima Virgen María Oh Señor, tu grandeza es infinita Que todas las naciones sepan que es eterno tu amor Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Bendito y alabado sea Jesús sacramentado Sea por siempre bendito y alabado Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obra grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te suplicamos Señor Que escuches en estos momentos Nuestras súplicas que te dirigimos Pero que sea tu voluntad y no la nuestra Pues tú sabes que es mejor para cada uno de nosotros Y confiamos en tu infinita misericordia En estos momentos Le pedimos de corazón Nuestras intenciones a Jesús Y sin olvidar también De interceder por aquellos hermanos Que no conocen a Dios O se encuentran alejados de la fe 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 Amén. 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 Amén.